Aquí comienza la noticia de la hora. La reciente declaración de Fernando Sedeño, un destacado político ecuatoriano, asambleísta, manavita, ha encendido el debate público al cuestionar el papel de la fiscal general del estado, sugiriendo que se han convertido en un actor político relevante a través de sus acciones y manifestaciones. Sedeño argumenta que la fiscal, en lugar de perseguir delitos, parece estar enfocada en perseguir a personas específicas, lo que considera un ataque directo a la institucionalidad democrática de la justicia en el país. Esta acusación pone en tela de juicio la imparcialidad y la objetividad que se espera de la fiscalía y plantea serias preocupaciones sobre la posible politización de la justicia y el impacto que esto podría tener en el estado de derecho en el Ecuador. A continuación vamos a ver a Diana Salazar. La señora fiscal se convierte en un actor político importante en el país donde a partir de sus manifiestos ella realiza. Yo creo que el nivel de... por eso incluso nosotros nos obtenemos en seguir llevando el juicio político a la señora fiscal donde claramente ella se ve que persigue personas y no delitos, ¿no? Y esto es grave, grave para la institucionalidad democrática, grave para la justicia. En el país yo creo que el Ecuador vive una desinstitución muy grave que se agudiza o que inicia a partir del periodo en que el doctor Trujillo llegó al Consejo de Participación Ciudad Transitorio y desbarataron toda la institucionalidad que se trataba de fortalecer a partir de la constituyente de Montecristi, ¿no? Y ahorita vemos las consecuencias, ¿no? Cada vez que sale algo, por ejemplo, en el famoso caso Metastasis, yo creo que a todos los ecuatorianos nos horroriza de ver que de pronto ahorita la comandante general de la policía de ese tiempo esté también en relación con el crimen organizado o que ministros de Estado, cosas de ese tipo realmente no terminamos de sorprender. En respuesta a estas preocupaciones, Fernando Sedeño aboga por llevar a la Fiscal General a un juicio político, argumentando que es necesario para salvaguardar la integridad de las instituciones democráticas y asegurar que la justicia se administre de manera imparcial y justa. Esta propuesta ha generado ya un intenso debate en el ámbito político y legal del país, ya que un juicio político a una figura tan importante como la Fiscal General tendría profundas implicaciones para el sistema judicial y el equilibrio de poderes en Ecuador. La situación pone de manifiesto la delicada relación entre la política y la justicia y subraya la importancia de mantener la independencia de las instituciones judiciales para preservar la confianza pública en el sistema de justicia. Pero es que ese sistema de justicia hace tiempo que se ha perdido en el Ecuador. Es por eso que la mayoría de los actores políticos están contra la fiscal Diana Salazar, porque han visto que se maneja, por ejemplo, en las entrevistas que le hacen, sólo habla del prófugo del del delincuente de Rafael Correa, de esto, del otro. Obviamente no lo nombra, pero está hablando de aquello en unas oportunidades, en otras situaciones. Entonces, ecuatorianos, lo que está proponiendo Fernando Sedeño es un juicio político. Vamos a ver qué va a hacer la Asamblea. ¿O es que hay algunos con rabo de paja? Veremos qué pasa. No se olviden de suscribirse y darle like a nuestro canal. Hecho.